Dice que me quiere ver y que no me vaya a desaparecer Conmigo se quiere perder, tranquila, que conmigo la pena va a valer También se pasa diciéndome que tiene una maldición Porque tiene que comparse ni que un avión va a valer Yo con ganas del amor hacerle, pero es un rey aquí si no se ve Más pa' cometer, me conté la mano Tú estás pa' mí, tú estás pa' ti, tú lo sabes En mi corazón tienes la llave, cuenta poco tiempo y no te miento Yo por ti tiemblo si no te tengo Yo quisiera estar ahí cuando tú piensas en mí Pa' que no te quede con la gana, si quieres seguimos hasta mañana Busca a tu namida pa' mi pana Ven, mamaya, que me dirá Lo que quieras hacer si conmigo te quieres perder Si tú me quieres ver, que no me vaya a desaparecer Conmigo se quiere perder, tranquila, que conmigo la pena va a valer Yo también se pasa diciéndome que tiene una maldición Porque tiene que comparse ni que un avión va a valer Hoy ganas del amor hacerle, pero es un rey aquí si no se ve A ver, papá, 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 papá Hoy me está mal y me da difícil de explicar Que contigo en mi cama quiero abusar con las ganas que me das Desahíles de casa irte a buscar pa' pasar la noche sin planificar Que tu cuerpo quiere matenerme, no contigo desapareciéndome Sé que por la noche ni duermen, pensando en mí y también en ti, baby. Ven, mamá ya, tú me dirás lo que quieras hacer. Si conmigo te quieres perder. Si tú me quieres ver, que no me vaya a desaparecer. Conmigo se quiere perder. Tranquila, conmigo la pena va a valer. También se pasa diciéndome, que tiene una maldición. Porque tiene que comparse ni que un amigo va a verme. Con ganas de enamorarse de travesuras, yo quisiera hacerle. No te vas a competir. Tengo que tomar, lo traer al auténtico. No. Campi. Campi. EP, ah, the open records Framinga Lee, Violin Sandia, Monix D&G Fly Ah, out of the music